Linda mamá En ese día santo, yo quiero brindarte mi caloroso amor. Por qué, por qué, sé que has sufrido tanto, son muchos tus quebrantos, es mucho tu dolor. Desde tu vientre comienzan tus colores, que tanto sin sabores no sabemos apreciar. Por eso, bendigo, tu ejes la piada, que Dios te conserve muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!